Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el capítulo número 7 de Gayaza Película. Chicos, nos quedamos en ese beso, en esa costadita que nadie esperaba. Yo me quedé como... ¡Oh! Te juro, ese día, ese día casi me desmayo. Chicos, tenía un dolor acá fuerte, me la había pegado contra la pared, me pegué en ese momento, pero lo disimulé muy bien, ¿teñé? Pues me dolía cal, chicos. Pero bueno, chicos, recuerden seguirme en Instagram, en Twitter, compartir, comentar, like, suscribirse y vamos a ver qué va a pasar acá, chicos. Chicos, sí, me cambié de peinado porque ya no daba estar con el pelo abajo, con el flequillo tan largo. No se me veía la cara, parecía esos perritos con el pelo largo acá que no se le ve. Bueno, yo me veía así. Así que nada, chicos, si les gusta, les gusta. Si no, bueno, chicos, ayer a la campito. Así que nada, chicos, viva la Nación Pancake y empecemos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¿Quién está? ¿La vecina? ¿Su mamá? Nadie más. ¿Quién es ese chico? ¿Qué pasó con Blat? ¿Qué pasó con Blat? ¿Qué pasó con Blat? ¿Ok? ¿Ok? ¡Oh! ¡Ay, qué lindo se ve, caro! ¡Oh, está enamorado! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Oh! 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 ¡Nuestro último día! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh, Cardo! ¡Mira! ¡Mmm! ¡Ay, qué lindo! Quedó en shock 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 Quedó en shock